Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido el perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. El evangelio de la misa de hoy nos presenta una de esas escenas en las que Jesús entra en conflicto con los fariseos. Pareciera que en ocasiones Jesús se muestra un poquito rebelde delante de la ley, pero podríamos decir que Jesús es un rebelde con causa. No es que él quiera desobedecer las normas. Lo que Jesús quiere es mostrar cuál es el auténtico y verdadero sentido de la ley, para que ésta pueda llevarse a plenitud, para que se pueda cumplir la ley según el querer de Dios. Veamos cómo actúa hoy este Jesús, este rebelde con causa. Es un sábado y Jesús camina con sus discípulos en medio de los sembrados. En un punto de la caminata, los discípulos sienten hambre, sienten hambre y comienzan a arrancar las espigas de los sembrados y a comerse los granos. Cuando los fariseos ven esta acción, le dicen a Jesús, ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado? Es importante que tú y yo tengamos en cuenta que el sábado era un día muy importante para los judíos. Era el día dedicado al Señor y por tanto todo trabajo estaba prohibido. Y podrías preguntarte, ¿y cuál era el trabajo que habían realizado los discípulos? Pues bueno, el hecho de arrancar espigas, el hecho de triturarlas entre los manos para poderse comer los granos, era considerado un trabajo y por eso estaba prohibido. Y podrías, seguramente estás pensando, pero eso es una exageración. Sí, podríamos nosotros pensarlo como una exageración. Pero los judíos no lo veían así. Para ellos esa era la norma y tenía que cumplirse al pie de la letra. Y entonces podemos preguntarle a Jesús, bueno Jesús, ¿y por qué permites que los discípulos rompan la norma? ¿Y por qué permites que tus discípulos realicen eso que está prohibido realizar? Y el Señor seguramente con mucha sencillez no respondería, porque vi que mis amigos tenían hambre. Esa es la razón más sencilla, pero al mismo tiempo es la razón más sobrenatural. Jesús ve que sus discípulos tienen una necesidad, tienen hambre, tienen necesidad de alimentarse y esa es para Jesús una razón justa y suficiente para que puedan realizar esa acción. No se trata de un capricho. Tampoco se trata de gula. Se trata sencillamente de que los discípulos tengan la energía necesaria para que puedan cumplir la misión que Él les va a encomendar. En el fondo Jesús está pensando en sus amigos. Jesús está pensando en ti y en mí. Y para Él lo más importante es que tú y yo estemos bien, para que podamos realizar la encomienda que Él quiere poner en nuestras manos. A los fariseos pareciera que esto no les importa. A ellos les importa lo que se ve, les importa la apariencia, que se cumpla la ley, sí, que se cumpla la ley, pero con un corazón vacío. Aún no se dan cuenta que por encima de todas las normas está el amor y la misericordia. Con este pequeño gesto, el Señor les ha querido dar a conocer precisamente que la verdadera motivación para cumplir la ley es la misericordia, es tener compasión. por eso al final del evangelio el Señor les dice, misericordia quiero y no sacrificios. Ojalá que tú y yo podamos repetir el día de hoy muchas veces estas palabras, misericordia quiero y no sacrificios, misericordia quiero y no sacrificios. Y eso lo tenemos que entender muy bien con la inteligencia y con el corazón. Nosotros no hacemos el bien porque estamos obligados a ello. Nosotros hacemos el bien porque queremos, porque nos da la regalada gana. Por eso es bien importante que tú y yo podamos darnos cuenta cuál es el bien que se encuentra detrás de cada norma, cuál es el bien que se encuentra detrás de los mandamientos. Pues la vida cristiana no se trata simple y sencillamente de cumplir normas por cumplirlas. La vida cristiana se trata de amar mucho y de amar más. Y que las personas que están con nosotros puedan darse cuenta de esto, puedan darse cuenta de que nosotros no somos meros cumplidores de normas, que nosotros somos personas que aman, personas que tienen misericordia y compasión con los demás. No han descubierto que por encima de todas las normas está la ley principal, la ley que vino a traer Jesús, la ley del amor y de la misericordia. Jesús por otro lado pone al centro a las personas, pone al centro a sus discípulos. Jesús quiere que tú y yo estemos bien porque sabe que si tú y yo estamos bien podemos cumplir fielmente la misión que nos quiere encomendar. Posiblemente un San Pedro desnutrido o sin fuerzas poco hubiera podido realizar. No puedes perder de vista que la motivación de las leyes y de las normas no es simplemente el cumplimiento. La motivación de la ley y de las normas es la misericordia, es la compasión. Jesús, quiero aprender de ti lo que es amar. Quiero aprender de ti lo que es la ley. Quiero ser como tú, un rebelde con causa. Recuerdo que en la película del zorro, cuando el aprendiz de zorro está comenzando a hacer sus primeras aventuras, en una ocasión se roba a un hermoso caballo negro. Cuando llega con su maestro y le presume lo que ha hecho, se lleva a una fuerte reprimenda de parte de éste, que le dice tú no eres un zorro, eres un vulgar ladrón. El zorro no actúa más que como servidor del pueblo, no para satisfacer un gusto personal. El protagonismo del zorro es rebelarse, pero rebelarse en respuesta a las necesidades del pueblo. El zorro sólo actúa cuando es necesitado. Esta es la lección que tú y yo tenemos que aprender. Mi misión es actuar cuando soy necesitado, actuar cuando alguien necesite de mí, no esperar a que me llamen, no esperar a ver que el otro está mal, sino tener la capacidad de ponerme en movimiento, tener la capacidad de saber reconocer la necesidad del otro cuando se presenta y demanda algo a mi persona. Es la capacidad de no dejarse llevar, sino nosotros poder tener la iniciativa. Así quiero ser rebelde Jesús, como tú, sabiendo que el otro tiene necesidad de mí. Quiero vivir esta rebeldía. Aprender a ser rebelde es aprender a dar respuesta. Estoy en un mundo en el que me miran y soy protagonista. Hay cosas que sólo yo puedo hacer, y eso cada día. Si un día uno de tus hermanos ha tenido un examen y lo ves que está un poco triste, has de saber descubrir que ahora, en ese momento, necesita que le apoyes. Estar a su lado y no ver en su situación ninguna petición te impediría el privilegio de responder a su necesidad. Vivir en rebeldía requiere ser capaz de adivinar las llamadas del que te rodea, las llamadas del que vive contigo. Vamos, pues, a pedirle a la Virgen María que nos ayude a aprender de Jesús lo que es la ley, que aprendamos de Jesús lo que significa amar, y que aprendamos con Jesús a ser también rebeldes con causa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en ese rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, ángel de mi guarda, intercedan por mí.